¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarles hasta allá en el estudio. Aquí estamos en la ciudad de Vancouver, en un lugar magnífico, espléndido, extraordinario. The Granville Island Hotel, enclavado en esta zona, que es una zona industrial, después ya no tuvo más industria, estaba prácticamente abandonada. La reconstruyeron con galerías de arte, con cafeterías, restaurantes, centros comerciales pequeños, con tiendas de arte muy, muy bonitas también, con teatro, etc. Y con este hotel, que es una verdadera maravilla encontrarlo en una ciudad cosmopolita, una ciudad con tanto movimiento, una ciudad que tiene tanto que ofrecer como la ciudad de Vancouver. Y la verdad es que es extraordinario este hotel, aquí estamos viendo el Granville Island Hotel, y el Dockside, que es su restaurante, también de primera categoría. Un lugar, de verdad, mágico, es muy cerca del downtown de Vancouver. En fin, un lugar magnífico, con gimnasio, jacuzzi, con alta gastronomía, con cuartos muy amplios, con una vista al mar verdaderamente sensacional. En fin, yo creo que vale la pena en su próxima visita a Vancouver, venir a este hotel, porque vale la pena, vale mucho, pero mucho la pena. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo con Chivas, estos mandos medios, estos mandos medios que han sembrado terror ya en el equipo del Guadalajara. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de una crisis en un equipo de fútbol, la mayoría, obviamente, de los que pensamos es el tema totalmente deportivo, si tiene una racha de varios partidos sin ganar, si sus delanteros no han anotado desde ya hace tiempo, si el técnico ya no encontró la manera o el que quiso ser su técnico de que esta gestión brindiera las herramientas y los resultados requeridos, etc., o lo que era un aprendiz de técnico. Sin embargo, lo que hoy sucede con el Guadalajara va mucho más allá, va pero mucho más allá de lo deportivo. Se trata de una crisis institucional, y eso, claro, se hace mucho más grave al tratarse de uno de los equipos más populares de México. Son cinco años de mediocridad, de obscuridad. Los problemas que hoy atraviesan en Chivas, en esta institución, no se terminarán con la salida de Marcelo Michel Leaño como entrenador, porque nada más lo quitaron de entrenador, va a regresar seguramente al club en su anterior cargo. Lo mandaron de vacaciones un rato para que se lo olvidara la gente. Tampoco con la victoria sobre Cruz Azul, o con el hecho de haberse vuelto a meter en esa zona tan mediocre de repechaje. En lo que va de este clausero 2022, sobre todo, sobre todo en las últimas semanas, se han presentado una serie de acontecimientos que solamente reflejan, que solamente reflejan el desastre que se ha convertido el equipo de Chivas. Sí, culpa del propietario, seguro, quien debería estar más atento a este activo histórico del fútbol nacional, pero sobre todo es culpa de los hombres que puso, los mandos medios de esta institución que puso a Mauri Vergara. Estos personajes que desde un lugar ejecutivo pierden la esencia de su puesto y comienzan a tomar actitudes y a realizar acciones que no le corresponden. Se han envuelto en todas las banderas posibles dentro de esta crisis, en todas las batallas. Se han abierto frentes por todos lados, menos el que deben. La de los principales responsables. Cada uno en su departamento para sacar al club del desastre, de este desastre en el que está metido y que parece que no tiene solución. Ricardo Peláez ha estado tan ausente en el momento de ser quien debería dar la cara ante lo que ocurre con el equipo, que no fue él quien dio el anuncio de la salida de Marcelo Michele Año. Lo que puede tomarse de dos formas, ¿no? O lo volvieron a asaltar a la hora de tomar la decisión, o lo volvieron a asaltar o prefieren mantenerse ya en la sombra mientras las cosas se enfrían, ¿no? Cualquiera de las dos solamente deja claro que la figura del director deportivo en las chivas es una caricatura. En estos tiempos, en chivas, la verdad es un oropel. Luego está el departamento, ¿no? Este departamento de comunicación que tiene una relación muy pero muy estrecha con Peláez. De hecho, ahí uno lo puso al otro tanto como que se están cuidando las espaldas, ¿no? Unos a otros de lo que no quieren que se sepa en la institución. Buscan manejar la información como quieren, la sesgan, la condicionan. Si alguien es responsable de estos mensajes desatinados que el equipo ha dado al exterior es Edgar Martínez, cabeza de este departamento muy gris también y por quien seguramente pasa todo antes de que salga la luz. Tal es el caso del posteo, ¿no? En el que culpan a los medios de comunicación de los actos de violencia en el hotel Royal Pedregal cuando se concentraron en la Ciudad de México. Se lavan las manos, ¿eh? Se lavan las manos unos a otros, se protegen y se cuentan su verdad o lo que ellos realmente quieren que se difunda entre los amigos estos jilgueros que han dejado en los medios. Aunque de eso no hablan porque entonces se vendría abajo la teoría de que la prensa o los medios son el principal enemigo que tiene este equipo. Que si regresará Matías Almeida, que si Ricardo Cadena terminará el torneo, que si les alcanzará el plantel para no hacer el ridículo en el repechaje o en la liguilla. Nada de eso, ¿eh? Nada de eso resulta tan importante como que el dueño entienda que este equipo necesita una limpia institucional, una limpieza institucional, esta gente capaz, comprometida con el proyecto, sin intereses personales que estén de por medio y sobre todo profesionales porque el Guadalajara no merece lo que hoy tiene y lo tiene tirado por los suelos y en la boca de todos por cosas que no tienen ni siquiera que ver con el fútbol cancha. Así que imagínense nada más. Hoy, el Guadalajara tendría que pensar y replantear a sus mandos medios, estos mandos medios que han sido mediocres, que han sido grises, que parece que tienen una revancha personal, unos contra los medios, otros contra los otros medios, otro contra los jugadores, otro contra este, otro contra el otro. El Departamento de Comunicación está muy claro, ¿eh? No es todo el Departamento de Comunicación, es la cabeza. Y esa cabeza, esa cabeza que ya incluso ha habido voces en el interior que no están respetando obviamente la jerarquía de este hombre porque no están de acuerdo con las decisiones que está tomando. Hoy este hombre parece que está en una revancha personal contra los medios. Sí, esos medios que lo despidieron, esos medios que lo despidieron y que lo alejaron de los micrófonos, aunque haya tratado de hacer de Chivas TV su propia estación de televisión. regresamos con ustedes al estudio. Un fuerte abrazo aquí desde este maravilloso lugar, desde el Grandville Island Hotel en la ciudad de Vancouver.